La actriz del cine de oro que tuvo un trágico final Tere Velázquez fue una de las actrices más queridas en México y Europa cuando tan solo tenía 20 años A los 54 años fue al doctor por un malestar que quería quitarse de encima El médico que la atendió le dijo que tenía hemorroides y se podían quitar con una cirugía La actriz acertó someterse al procedimiento y le avisó a su hermana Lorena Velázquez quien el día de la cirugía estuvo con ella esperando alrededor de 5 horas cosa que lo preocupó porque podría significar que las cosas se habían complicado Una vez que salió el médico del quirófano le dieron la fatal noticia a Lorena Su hermana no tenía hemorroides, en realidad tenía cáncer de colon Lamentablemente el diagnóstico erróneo del doctor provocó una metastasis Teresa a partir de su metastasis tuvo solo un año y dos meses de vida en una dura lucha contra el cáncer La actriz falleció a los 55 años el 7 de enero de 1998